Hamlet Melo. Muchísimas gracias, señora presidenta de funciones, colegas diputados y diputadas. Presidenta, simplemente para pedirle el voto favorable de esta importante pieza a los colegas diputados y diputadas. Como ya han dicho lo que más han decidido en la palabra, la central romana reviste de mucha importancia, no solamente para la economía de la romana, donde están sus instalaciones, sino para las provincias paralelas adyacentes, como dijo el diputado Casanova y como dijo el vocero del bloque del PLD. Nosotros como altagracianos nos sentimos altamente identificados con este proyecto. Felicitamos al colega Edwin Pinto Santo y pedimos el voto favorable en esta importante pieza que reviste de mucha importancia a una compañía que ha hecho su trabajo, ha hecho su labor a favor del este de la República Dominicana. Muchas gracias, presidente de funciones.